Nuevamente tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano, brujo el dominador de amores rebeldes, de brujería real, Pactos con Lucifer. Amigos, los invito hoy a que hablemos de esos problemas que los aquejan, de esos sufrimientos, de aguantar hambre, porque créanme que yo también sé, supe que fue eso. Amigos, yo les tengo la solución, un trabajo 100% real, donde vamos a manipular, con la ayuda de nuestro Padre Lucifer, vamos a dirigir una vida, un camino limpio de oportunidades que fluyan dinero, porque créanme que estos procedimientos no es como ustedes creen, que se tienen que cortar las venas, sacarse de sangre, vender el alma, no, es fe, seguir uno a nuestro Padre, con esa fe, Él le va a dar beneficios, le va a cambiar la vida. Amigos, la prosperidad, limpio, hago limpiezas, hago pactos con Lucifer, con nuestra Madre, la Santísima Muerte, esos pactos con ellos dos, con cada uno solo, como quieran, ustedes es el único beneficiario. La prosperidad tiene que acompañar a todos los seres humanos en esta vida terrenal, porque tu brujo Marcos de León, créame que está haciendo las cosas más fáciles para todo el mundo, para todas esas personas que no han tenido un futuro mejor, han tenido negocio y se caen, yo estoy acá, ¿para qué? ¿para qué? Esto, esto que se ve aquí es con trabajo, o sea, ustedes me contratan a mí, yo manipulo brujería, hago convicciones, hago todo lo que tenga que hacer y cuál va a ser el resultado, usted, usted feliz, el negocio prosperando, y sin necesidad de arrojar una sola lágrima de sangre. Amigos, esto es real, esto es 100% brujería, 100% real. Los pactos con Lucifer son mecanismos de minutos, de días, pueden ser hasta de meses, dependiendo del presupuesto que ustedes tengan, pero la vida, si ustedes eligen que yo le manipule, que yo sea el mediador de este pacto, créame que ustedes son los únicos beneficiarios y van a tener una vida tranquila. Amigos, el poder lo tengo yo, ustedes lo pueden, yo lo puedo compartir con ustedes. Amigos, en mis redes sociales me van a encontrar, Brujo Marcos de León, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en mi página web, en mis correos, por donde quiera, miren, quién soy yo. Brujo Colombiano, no se dejen confundir, Brujo Colombiano, Indio, Amazónico, deja el miedo y cambia tu vida.